Gracias, así es, continuamos en esta transmisión especial de Telenor Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. En esta ocasión me encuentro en el municipio de Villarriba, específicamente en el local del cuerpo de bomberos de este municipio y vamos a conversar con el director de la entidad para que nos cuente cómo ha transcurrido la tarde de este Jueves Santos. Nosotros tenemos 13 miembros disponibles para cualquier eventualidad que se pueda presentar. Llamado a las personas de Manales Plaza. Que no dejen los tantes de gas abiertos, hornillas, estufa con hornillas abiertas, cargadores conectados, abanicos, etc. Todos los equipos eléctricos que lo desconecten y lo apaguen. En dado caso, de presentarse una eventualidad aquí en Villarriba, ¿está usted preparado para pedir eventualidad? Sí. ¿Con cuántos miembros? Tres, en su totalidad. ¿No se han presentado algún hecho lamentable aquí? Hasta el momento, gracias a Dios, no se ha presentado. Rodríguez manifestó que no fue posible en esta ocasión desplegar algunos de los miembros del Cuerpo de Bomberos debido a la falta de personal. Desde el municipio de Villarriba, para Telenor, Semana Santa 2023, Formación e Información para Toda la Nación, en Cámara, Wagner Cruz, Ramón Hernández. Vuelvo con ustedes. Gracias. 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 Gracias.